Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un review de esmaltes de uñas de China Glaces Estos esmaltes me los han enviado gratuitamente Maquillalia, tengo que decirlo Y nada, son 5 esmaltes de uñas Primero, antes que nada, comentaros algo sobre esta marca Es una marca que viene de Estados Unidos Allí se usa profesionalmente Es una marca bastante conocida Tengo que decir que tiene una amplitud de colores enorme Tiene una gama de colores inmensos Tengo que deciros también que estas lacas no pigmentan la base de la uña Es decir, a la hora de quitarnos la pintura Nos va a resultar mucho más fácil quitarla Y vamos a notar que no se nos van a amarillentar las uñas Ni que nos va a quedar esa pintura ahí impregnada ¿Qué más deciros? Sirven para cualquier tipo de uña Para una uña natural, una uña de porcelana Una uña de gel como las mías que ya me las he vuelto a poner Y vamos, tienen unos formatos, unos botes bastante grandes Estos son los botes Vienen en 14 mililitros A ver si enfoca esto Ahí lo veis, 14 mililitros Aunque hay otras que traen 18,5 Aunque el bote sea prácticamente igual Algo de lo que yo me he enterado a través de internet sobre esta marca Que por cierto está en oferta ahora mismo en Maquialia Es que trae mucho más producto que cualquier otra laca de uñas Vale, más o menos un 33% más que cualquier otra marca Y bueno, el primer color que os quiero enseñar Ya que lo tengo en la mano es este Es el 210 Monte Carlo Ahí lo veis Y es un fucsia Vale, un fucsia oscuro Casi que tirando a rojo Aunque aquí quizás no se aprecie tan bien Es muy bonito Tiene muchos destellitos Vale Y lo que he hecho Ha sido pintar estas uñas postizas Para que quizás aquí lo veáis mejor Aunque no sé si lo vais a ver Del color que es realmente Pero vamos Ahí más o menos se aprecia el color que es Vale Otro es esmalte Tengo que decir que estos traen como endurecedor Vale, es una laca endurecedora Vale, a la vez Otro color que me ha llamado mucho la atención Porque este, no sé Nunca hubiese pensado Que podría usar este color de uñas Pero ya lo he usado en los pies Vale Este también es un También tiene endurecedor Vale Y es este verde pastel que veis aquí Este si se aprecia mejor el color que es Es un verde pastel muy muy clarito Deciros de este color que de este si que hace falta Quizás aplicar más de una capa Para que cubra bien la uña Y el tono es el CGS 548 Groovy Green Ahí os lo pongo CGS 548 Groovy Green Vale Os voy a enseñar el pincel que no lo hice antes Y veis ahí la laca Ese es el color de la laca de uñas Es un verde pastel muy bonito Y como hice antes Ahí lo tenéis No sé si es Este si que no se va a ver Porque es muy clarito Pero mira, mira Ahí si se ve ¿Lo veis? Es este verdito que queda ahí Y la verdad que ahora para el verano Pues me parece un color muy Muy lindo Ahí tenéis Vale El tercer esmalte Que con este ya le he pintado las uñas Para mi tía Por ejemplo Pone que tiene ¿Dónde está? Ahí 19 mililitros ¿Lo veis ahí? Y el color Es el 70897 20 triple shot late Vamos Como para aprendérselo de memoria 70897 20 triple shot late Y es este marrón Capuchino También Con mucho brillito Chicas Es un color muy bonito Este color me ha gustado mucho Quizás no tanto para mí Porque soy Bastante morena Igual no me destacaría tanto en la uña Me gustan más los colores chillones Pero ya os digo Se lo he puesto a mi tía Y queda muy bonito en la uña Aquí os dejo ver el pincelito Para que apreciéis El color ¿Lo veis? Es muy bonito Deciros que estos pinceles Traen 220 pelos No es que los haya contado También lo he mirado Y traen mucho pelo Para que cubra bien Al extenderlo La base de la uña Y aquí he hecho el swatch Es A ver Como antes Así ¿Lo veis ahí? Es este marrón Muy lindo Y brilla un montón Chicas El color Tiene bastante brillito Después El cuarto esmalte Sería este Que es Esto es más bien Chicas Como Es como una Purpurina ¿Vale? No Hombre Os lo podéis poner Solo En la uña Directamente Pero también Queda muy bien Poniendo un color Y esto encima ¿Vale? Porque es como Un brillito Ahí se ve muy amarillo Muy dorado Pero al ponerlo La uña Pues simplemente Da como una Una especie De purpurinita ¿Vale? Esta En la fucsia De antes Que ahora creo Que se va a apreciar Mejor el color Incluso Voy a ponerle Este encima A ver Si podéis Notar No Bueno Si lo veis ahí Esos destellitos Dorados Que se ven ahí En la uña Muy poquito ¿Vale? Pues este es el efecto Que conseguiríamos Poniendo Este esmalte De uñas Encima De otro color Me gusta Me gusta mucho Chicas Pensaba que no Me iba a gustar Tanto Pero sí Y el color Que no os lo he dicho Es el CGX248 Crystal Chandelier ¿Vale? Lo pongo ahí Por si lo queréis Apuntar CGX248 Crystal Chandelier Y Lo mismo Chicas 18,5 Mililitros Laca de uñas Con endurecedor Y bueno La última Que es la que Creo que le estoy dando Mucho uso Porque la he probado Y me gusta Bueno De hecho Está el bote manchado Me gusta muchísimo Es Esta French Bliss ¿Vale? De china glace También 18,5 mililitros Y es una laca Como veréis ahí Para manicura francesa Este color chicas Es precioso Es Es No es tan rosadito ¿Vale? Es como más Tirando a Marroncito Su color Es el CGFB 007D O Lala Pink ¿Vale? Y chicas Este Me encanta Me encanta Me encanta Ha sido el preferido De todos los que me han mandado Junto con Con el rosita ¿Vale? Y nada Chicas Que más deciros Que os paséis por Maquillalia Ya conoceréis mucho La página Pero os la voy a dejar Aquí debajo En la cajita de información Porque ahí podéis ver La cantidad de colores Que tiene China Glaze Y después de que pasara La cabalgata Carnavalera Por aquí debajo De mi casa Nada Chicas Que eso Que os paséis Porque Tiene colores Súper bonitos Tiene una gama Muy amplia De colores Y Ya os digo Hay muchos colores Que están ahora mismo Bueno, ofertas de maquillalia Que aquí Se ha acabado el vídeo Y Nos vemos en el próximo ¿Vale? Hasta luego